Hola, soy Óscar Revier Rivas Márquez, actualmente estudio la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara y recientemente fue aceptado para realizar un intercambio académico en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es por esta razón que estoy aplicando para recibir el apoyo de la convocatoria Rumbo Joven, Trayectoria Global 2017. Realizar este intercambio tendrá un gran impacto en mi trayectoria profesional, ya que en un futuro me gustaría dedicarme a la expresión audiovisual. Por esta razón me aseguré de seleccionar materias que complementen mis conocimientos adquiridos sobre el tema. Uno de mis propósitos es que como representante de la juventud mexicana, tengo la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias de nuestra cultura, un vínculo que es aún más fuerte al tratarse de un intercambio directamente relacionado con el arte. Creo que a mi regreso podría contribuir mucho al contexto en el que me desenvuelvo compartiendo mi experiencia y motivando a otros jóvenes a que se atrevan a salir de su zona de confort y cumplan sus metas. Una motivación personal, además de las que ya mencioné, es que me gustaría ampliar mi currículum durante mi estancia allá, participando en actividades relacionadas con el arte y haciendo exposiciones colectivas, concursos, proyectos fotográficos personales, etc. Por último, me gustaría pedirles que me consideren para ser beneficiario ya que actualmente no cuento con un ingreso económico fijo. Me dedico a la realización de fotografía y videos de eventos sociales, por lo que es un tanto irregular. Además, como ya lo mencioné, creo que mi aportación a la comunidad artística sería un tanto significativa. A continuación les comparto un link donde pueden ver mi portafolio artístico. Hasta pronto.